¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross. Hoy os traigo un videíto con todas las novedades de esta actualización, por fin ha llegado Ragnarok, el momento para mí más importante y que marca un antes y un después en el desarrollo de 7 Deadly Sins Grand Cross. Y antes de empezar quería daros las gracias por los comentarios del vídeo de ayer, a pesar de que hubo unas cuantas personas, que yo me lo esperaba, vamos, me lo esperaba muchísimo, hubo unas cuantas personas que me decían cosas algo feas, la verdad, pues bueno, simplemente la mayoría de vosotros me dijisteis cosas muy bonitas, como que simplemente empezasteis en este juego conmigo y que me apoyaríais y hiciese lo que hiciese, y es algo que os agradezco un montón, de verdad gente. Como os dije en el propio vídeo, mi intención no es dejar de subir contenido de 7 Deadly Sins Grand Cross, y quién sabe si en un futuro más adelante me apetece seguir jugando de forma tryhard a este juego. Como actualmente estoy bastante desenganchado, actualmente no me apetece jugar, pero sí me gusta traeros contenido al respecto, así que voy a seguir con ello, de verdad, muchas, muchas gracias por vuestras palabras de apoyo. Así que vamos a empezar, vamos a cubrir absolutamente todas las cositas que han entrado con este nuevo, bueno, con esta nueva actualización, insisto, que marca, insisto también de nuevo, un antes y un después en este maravilloso jueguito que es 7 Deadly Sins Grand Cross. Tenemos la nueva taberna, taberna que nos va a acompañar durante bastante tiempo, y en la cual no podemos utilizar los muebles que teníamos hasta el momento. Me parece un poco sad, porque yo creo que tampoco molestaría en exceso, pero bueno, supongo que tampoco tendrían diseñados los muebles de una taberna tan grande, y han decidido, pues bueno, no ponerlo de esta manera y ya estaría. Sin embargo, más adelante podremos conseguir muebles y skins para esta nueva taberna, para esta taberna gigantesca, la cual está ambientada en una de las últimas temporadas, según tengo entendido, de 7 Deadly Sins. Así que, maravilloso, podremos de nuevo customizar este sitio, en el cual pasamos muchas, muchas, muchas horas, así que, perfecto. Más allá de eso, tenemos la nueva historia de Ragnarok, la cual aún no ha empezado, y con la cual tendremos acceso a nuevos eventos de historia, tal y como el evento que aparecería por aquí, que es, bueno, os lo voy a poner por aquí para que no nos perdamos, tendríamos acceso al nuevo librito, en el cual tendríamos, por así decir, los logros de todo lo relacionado con Ragnarok, o básicamente sidequests, o misiones que vamos a ir completando conforme vayamos avanzando en nuestra aventura, y también tendríamos el nuevo modo de juego, las memorias de Yggdrasil, donde vamos a poder, que por cierto no lo han traducido, Memory of Yggdrasil, las memorias de Yggdrasil, básicamente, porque soy bilingüe y comprendo perfectamente el inglés, donde podremos acceder una vez hayamos completado el capítulo número 22 de esta nueva historia de Ragnarok. Ya sabéis que aquí podremos conseguir algunos recursos, los cuales podremos cambiar por otros que estamos viendo por aquí abajo. En general, esta actualización es bastante, bastante grande, también tendremos el nuevo login, el cual creo, creo, corregidme si me equivoco, que la gente que estaba a mitad del login anterior, no habrá empezado este login, sino que primero terminará el login anterior, y luego, posteriormente, empezará con este. Como yo perdí un login en su día, he empezado directamente con este login, mientras que, según tengo entendido, la gente que iba con el login al día, debería ir por el día 2 del anterior, de nuevo, no lo tengo del todo claro si va a funcionar de esta manera, pero creo que debería entrar con el, o sea, que deberíais primero terminar el primer login, no lo sé, de nuevo, no lo sé, corregidme si me equivoco, que alguien que haya, que haya mantenido, o que estuviese a mitad de un login anterior, por favor que me lo diga si aún sigue conservando la anterior. En nuestro login, como os había mencionado, pues tenemos semanalmente 3 gemitas más, lo cual está bastante, no, 3 gemitas, no, perdón, 4 gemitas más, en forma de input, lo cual se agradece bastante, y aparte tendríamos también un ticket SSR de parte 2 cada dos semanas, que ya sabéis que, bueno, que es bastante necesario. Por otro lado, esta sería la line-up de los personajes de parte 3, parte 3 que aún no han introducido, no sabía si esto estaba dentro de la versión JP, si este nuevo banner de la parte 3 está dentro de la versión JP, pero aquí no lo está. Así que sin más, nos tocará esperar un poquito más para la entrada de esta nueva parte, para la entrada de este nuevo banner, pero, bueno, acabará apareciendo sin ningún tipo de problema. Por otro lado, también tenemos los cambios al Fuertes Orders, en el cual, recordad, a partir de ahora podremos abrir la torre del reloj rota, perdón, donde de forma habitual podíamos farmear, ¿qué podíamos farmear ahí? Creo que eran yunques, ¿no? Creo que se podían farmear yunques, vamos a salir de dudas. La podemos abrir todo un día, lo cual se agradece, mientras que la torre de la eternidad, la torre del reloj de la eternidad, de nuevo, se sigue aún únicamente pudiendo abrir durante 30 minutos. Supongo que es para que no podamos conseguir, pues bueno, medallas de Superawaken de una forma fácil, ¿no? Así que seguimos manteniendo los mismos, con los relojes podemos abrir estas dos torres, las cuales, pues, una nos da yunques, otra nos da medallas de Superawaken, la de los yunques ha cambiado y cuando la abramos podemos acceder a ella durante total de un día y podremos pasarnos la stage hasta un máximo de 15 veces, que anteriormente solo podíamos abrirla una hora y podíamos pasarla todas las veces que nosotros quisiésemos. Aparte tendremos el acceso a las nuevas stage, la Plaza Prohibida del Este, la Plaza Prohibida del Oeste y la Plaza Prohibida del Norte. No hay Plaza Prohibida del Sur, ya veremos si en algún momento acaba ocurriendo este nuevo evento, en el cual podremos conseguir estos recursos, en la del Este a cambio de medallas de plata podremos conseguir recursos para nuestro equipamiento, en el Oeste a cambio de monedas de oro podremos conseguir recursos relacionados con la mejora de skins, no sé si merecerá la pena, lo testearemos en algún momento, y por último en la del Norte con medallas de Rainbow, con medallas de personajes Rainbow SSR, podremos acceder a una stage donde podemos conseguir estas recompensas. ¿Cuántas de ellas? ¿Con cuánto rate? ¿Con cuánto drop? No lo sé, no lo hemos probado, pero posiblemente lo testeemos en un videíto, ya sabéis que actualmente no estoy jugando mucho, pero lo testeemos para que sepamos si merece la pena o no. Personalmente no lo tengo del todo claro, pero bueno, lo iremos testeando. Aparte de ello también están estos dos nuevos Battle Events, tampoco vamos a comentar mucho al respecto, y ahora sí que sí nos pasaríamos con todas las novedades como tal, las cuales han publicado el día de hoy. Primero con el evento de Grand Cross, con el evento de Ragnarok, nos han regalado nada más y nada menos que un nuevo personaje, que es Zonar con una nueva skin, y aparte también podremos conseguir otra skin más jugando simplemente en este evento. Aparte aquí tenemos estos 100 diamantitos, los cuales se agradecen bastante. Yo no quería tirar, es probable que tire algún que otro diamante, porque sinceramente me apetece, la verdad, no os voy a mentir. Posiblemente tire algún que otro diamante. Y tendríamos este nuevo banner, en el cual están los tres nuevos personajes. Zonar, el señor este, ¿cómo se llama? El Sigurd y Meliodas los Bain. Recordad, Meliodas los Bain, este los Bain no es un festival. Sí que comparte, por así decir, skins y demás con los Bain, pero no es un festival. Sin embargo, pues bueno, aquí tendríamos estos tres nuevos personajes. Un banner decente, porque obviamente tenemos un rate-up, 3% SSR, tampoco es que merezca muchísimo la pena, pero al ser tres personajes nuevos los que aparecen en este banner, pues llama un poco más la atención. ¿Cuál es el problema? Que realmente son dos, porque Zonar la tenemos regalada. Entonces, pues bueno, si sacamos a Zonar es un poco putadita. Sin embargo, si sacamos a Sigurd o a los Bain, pues bueno, tendríamos dos nuevos personajes que podríamos utilizar. Según tengo entendido, Sigurd es una carta muy, pero que muy decente. Sin embargo, mi opinión al respecto es que no creo que debamos tirar a este banner, porque estos personajes acabarán apareciendo en el banner de razas. Y muy seguramente, al ser este el primer banner de Ragnarok, en los próximos banners de Ragnarok van a estar seguros. O sea, muy raro me parecería que no estuviesen. Sin embargo, por si acaso no queréis invertir gemitas en este banner, también podéis conseguir un multi totalmente gratis. Cosa que, insisto, se está convirtiendo en costumbre. Parece ser que podemos conseguir un multi a prácticamente todos los banners desde hace ya bastante tiempo. Y es algo que está bastante bien simplemente para testear el banner. Lo típico, loguéate, hace esta misión, bla bla bla, bla bla bla. Y ya está y podremos conseguir un multi de tickets totalmente gratuito. Aquí tendríamos la información de los personajes. Insisto, ya os lo dije, que es posible que hagamos análisis de los mismos. No lo tengo del todo claro, lo iremos viendo. Y aparte, pues bueno, esto sería todo lo relacionado con respecto al banner. Un 3% SSR, la verdad es que me ha parecido bastante sorcillo. Y simplemente, pues bueno, vamos a pegarle un pequeño multi para testear. Ya sabéis, el multi de respeto en cada uno de los banners no está tampoco del todo injustificado. Así que vamos a probarlo, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver qué sacamos. Tenemos de momento un cerdito y tenemos una animación de pecado. En el banner hay bastantes pecados. Por no decir que, bueno, que pueden salir una auténtica barbaridad de personajes. Podría ser el escanor verde, Diane, bueno, los que estáis viendo por aquí, ¿no? Meliodas, demonio, King, Merlin y ya estaría. Así que uno de esos va a... Bueno, también, claro, pueden aparecer los SSRs. Así que tampoco le vamos a dar muchas vueltas. Lo interesante sería quizá... Sacar un par. Guau, casi. Bueno, lo hemos intentado. Y obviamente sacar a Sigurd sería una maravilla, ¿eh? Sería una auténtica maravilla. No creo que vaya a ocurrir. Pero sería muy bonito, ¿eh? El juego intenta que me quede. Vamos a verlo. Vale, aquí tenemos el cerdo. No tenemos el pecado, no cuenta esto como pecado. Aún quedaba otro SR, pero todo apunta a que vamos a tener un pecado aquí. Y es la Diane. Así que sin más, nada interesante, nada nuevo. Y dejamos el banner por aquí. Ya tiraremos el multi de tickets a ver si tenemos algo más de suerte. Por otro lado, el nuevo evento en el cual podremos conseguir una skin totalmente gratis también para Zonar. Una skin de pirata con lo que sería la ruleta. Ruleta en la cual podemos conseguir... Bueno, perdón. Ruleta en la cual podremos conseguir todas estas recompensas. Y que para jugar en ella tendremos que conseguir un total de 30 moneditas al día. Las cuales podemos conseguir de prácticamente todos los lados. Main stage, free stage, fuertes ordres, boss battle. Prácticamente todos los sitios. Así que simplemente darle caña. Vaciar esta ruleta que siempre merece la pena. Y entre ellas las recompensas de las rondas 2 y 6. Pues nos traerán cosas interesantes. Bueno, 2, 4 y 6 nos traerán cosas tan interesantes como una skin completa totalmente gratis para este personaje. Así que maravilloso. Por otro lado, también tendríamos lo que sería el enfrentamiento contra este demonio. El cual, pues bueno, creo que lo hice en su momento cuando apareció. Y como siempre con las típicas recompensas. No creo que merezcan en exceso la pena. Pero bueno, tampoco cuesta muchísimo hacerlo. Podemos hacerlo un total de 3 veces al día. Y poquito más. No hay mucho más que mencionar al respecto. Por aquí tendríamos el nuevo Hawk Pass. Se va a poder comprar una nueva skin. Una skin para Ban del Purgatorio. Cosa que está bastante decente. Y algunas de las skins que podíamos comprar hasta el momento. Dentro de relativamente poco se dejarán de poder comprar. Entre ellas las de Escanor de Wan y la de Celdris Nebula. O como lo queráis llamar. Aparte también se podrán comprar otras skins. Como las que estáis viendo por aquí. Todo lo que está entre el cuadrado a priori es todo, todo, todo nuevo. Entre el rectángulo moradito. Junto con arriba el rectángulo rojo. Vaya. Todo esto sería nuevo. Y como siempre, pues el típico Hawk Pass. ¿Merece la pena comprar el Hawk Pass? Pues bueno. Puedes conseguir bastantes recursos. Entre ellos las skins de los personajes festival. Porque te aumenta la cantidad de recursos que puedes conseguir para comprar estas skins. Así que podríamos decir que merece la pena. Podríamos decir que es de las cosas que merece la pena. Aquí tendríamos bundles, como siempre. Para que os gastéis unos pocos de dinero. Aquí tendríamos también skins para todos los personajes nuevos. Bueno, para todos no. Para los personajes nuevos. Tres skins para Sigurd. Que es el personaje que tenemos que sumonear. Y una skin más para nuestra querida Zonar. La cual recordad que ya tenemos dos sets completos. Con lo cual, pues bueno. Este completaría ese set de skins. Ese set de tres skins. Que podríamos conseguir para este personaje en cuestión. Sin más, unos cuantos bugs que han solucionado. También ha habido problemas, por lo visto, con la actualización de la aplicación. Y poquito más que mencionar. Como siempre, agradezco muchísimo el apoyo en los vídeos. De verdad. A pesar de que esté un poco desanimado. Vosotros siempre conseguís que me anime un poquito más. Y a pesar de que no esté teniendo muchas visitas. No esté teniendo mucha visibilidad al contenido de Gran Cross. La gente que lo ve, de verdad que se merece que siga por aquí. Y a pesar de que hay mucha gente a la cual. Pues bueno. Como os había mencionado. Simplemente es un poco tóxica y desea el mal. Pues bueno. Me da un poquito igual. Y voy a seguir aquí. Mientras la mayoría de vosotros sigáis siendo tan buena gente conmigo. Así que nada. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Mucha, mucha suerte con vuestros sumons. Vamos a tirar un multi más. ¿Le tirar hasta las 300? No lo sé. Igual le tiro hasta las 300. ¿Por qué no? Puede ser que le tire hasta las 300 en otro vídeo. Maybe le tiro hasta las 300. Vamos a ver qué sacamos por aquí. ¡Pum! Lo hemos intentado. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!